¿Sabías que podés tener tu cuenta en el ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicitá una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresá en bancocidad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.